Van a tocar los Killer Kids, que son una banda que se han terminado en la escuela, una banda de adolescentes. Van a tocar un tema de Muse, llamado Histeria, y a la voz tenemos a Andrea Marcos, guitarras, Diego Ballesteros, Diego Martínez y Raquel San Andrés, al bajo, Marcos Zabat y la batería Les Mesa. Y la siguiente canción es la primera. Un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Un aplauso muy fuerte para las